No me gusta vivir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta amarrar las horas, sonreír si no soy feliz Cometirme tan solo en un fantasma amante de todos Me entiendo del alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no volviera, así como si no estuviera Ahogándome palabras mudas con las manos tuyas y a mi gran margena Faltieronos en mil pedazos, callando de la voz del alma a los dos Asumiendo un caso perdido No me gusta vivir aquí nada No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Cometirme tan solo en un fantasma amante de todos Cometirme tan solo en un fantasma amante de todos No me gusta vivir así Cometirme tan solo en un fantasma amante de todos Así como si no volviera, así como si no estuviera Ahogándome palabras mudas con las manos tuyas y a mi gran margena Partieronos en mil pedazos, callando de la voz del alma a los dos Asumiendo un caso perdido Sube de las dos mitades, la lágrima en el tránsito, la cura de las vanidades La luz, la luz en el tránsito, la luz, la luz y la luz, la luz y la luz Así como si no estuviera, así como si no estuviera Así como si no estuviera, así como si no estuviera Asumiendo nunca sorprendido